Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. El matrimonio de Demi Moore y Aston Kutcher no acabó precisamente bien, pero parece ser que no hay nada que el tiempo no cure. Moore estuvo casada seis años con el actor entre 2005 y 2011 y dio por concluido su matrimonio a raíz de unas supuestas infidelidades por parte del actor. Es por ello que no ha dejado de sorprender que Demi Moore se haya prestado a participar en un anuncio publicitario con la esposa del protagonista de dos hombres y medio, Mila Kunis, y madre de sus dos hijos. Pues bien, en el spot no solo aparecen juntas, sino que Bromín sobre lo mucho que tienen en común en su vida real durante una reunión de antiguos alumnos de un instituto. En el anuncio se ve a Demi Moore y Mila Kunis, pasado y presente de Aston Kutcher, coincidir sobre un escenario y sorprenderse al darse cuenta de que iban juntas a la misma escuela de secundaria. Nada más encontrarse, Mila le pregunta a Demi, ¿qué estás haciendo aquí? A lo que la ex mujer de Bruce Willis le responde, no tenía ni idea que habíamos ido al mismo instituto. Y es cuando Kunis responde con cierta ironía. Tenemos mucho en común, haciendo un guiño al matrimonio que ambas han mantenido con Aston Kutcher. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.